Hay una zona en donde no se puede construir porque tiene peligro de explosión, porque por ahí cerca pasa el oleoducto. Además, otra parte del municipio tampoco se ha hecho parte, ignorando las necesidades de los vecinos. Voy a leer, artículo 16, arborización, calidad pesajística y ambiental. En los temas de planta de los proyectos de subdivisión, troteo y edificación, deberá incluirse la ubicación, tamaño y especie de los árboles existentes al interior del predio y en la acera del frente al predio. Los proyectos de edificación, ya se trate de obras nuevas o modificaciones, ubicarán el acceso de vehículos respetando la posición de los árboles existentes, los cuales deberán protegerse durante la construcción de la obra. ¿Se podrá relocalizar árboles con la autorización de dirección de obras municipales? Previo, consulta a la dirección de aseo y ordenado. Esto no se ha hecho. En la casona ya no hay árboles. A nosotros tuvimos, cuando empezaron a hacer el, a talar los árboles, nosotros nos reunimos en Sextla con el señor Calibar, él nos comprometió con ese mismo día gestionar que fuera la Oga y Sextla a hacerse parte para poder verificar lo que estaba pasando, ya que este inmobiliario no tiene ni un permiso todavía, no están los estudios de impacto ambiental, no están los estudios de impacto vial, solamente tienen instalación de faena. ¿Qué pasa? Por ejemplo, sacaron todos los árboles, hay manadas de loros, 30, 40 loros que andan por toda la población. Han destruido todos los árboles frutales de la zona. En cualquier momento van a atacar a los niños. Los vecinos no pueden dormir. Los vecinos no pueden dormir. Están atacando. Los cables, se ponen arriba de los cables. Entonces, ¿en qué momento el municipio se va a hacer parte? Esto se ha planteado, mandó un consejo ayer, lo planteó el concejal de Valle. Ariel estuvo con nosotros. Otra cosa, se invitó a todos los concejales a la reunión. Ninguno apareció, solamente Ariel y Ramos, porque tenía otro compromiso, mandó a una persona y el concejal de Valle se justificó que no podía asistir. Entonces, ¿dónde está el compromiso? De la boca para afuera, solamente en papelitos en que vamos a consultar a los ciudadanos de lo que vamos a hacer. ¿Se han tomado las medidas en cómo nos están afectando a los vecinos de la zona? ¿Por qué está bien? Se pone el proyecto, nosotros no vamos a poder hacer nada contra la construcción del monte. ¿Pero qué pasa con las medidas de mitigación para los vecinos? ¿Qué pasa con que se cambió el radioprotección que había de 800 metros ahora a 200 metros? ¿Para qué? ¿Para que entre un submercado privado? Entonces, ¿cuándo se va a poner el municipio de parte de nosotros? ¿Ahora por qué? Porque salimos el otro día de un transportaje y Televisión Nacional del municipio habló. Y es mentira que ha ido. 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 ¡Dállate el municipio! Vayan a ver cuántos árboles han botado. Todos han botado. Y las tres araucarias que van quedando ahí es porque nosotros las tenemos contadas, fotografías y todo. Y ya han botado palmas, han botado pensiones de locos. Todos, todos. Y los árboles no están enfermos. Nosotros entramos a la persona la semana pasada. No hay uno o dos árboles enfermos. Tenemos un estudio de los árboles, el estudio del suelo, antes que se empezara a trabajar. Entonces, ¿cuándo el municipio se va a poner? Aquí también. Nosotros tuvimos una reunión con la empresa, con la señora Alejandra Bustamante, que me alegra mucho que esté acá. La empresa planteó el tema de que ellos entregaban la casona para un proyecto cultural. También la señora Alejandra Bustamante quedó de hacer una reunión, una segunda reunión, hace casi ya dos meses, en donde estuviera la empresa, estuviera el municipio y estuvieran los vecinos. A esta fecha todavía no pasa nada. Entonces, ¿dónde está el compromiso? Se prohibió al CECTA seguir entregando los documentos de nosotros. Y no se han entregado ni un documento más. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por teléfono? ¿Quimena? ¿Quimena? ¿Se nos prohibió, no? ¿Se entregó el documento? Sí, se comprometió. Aparte que hemos ido a Defensoría Ciudadana, señora Alcárdes, y de Defensoría Ciudadana han hecho todo. Estaba aquí Cristian, pero no lo ve ahora, todo. Y no le han entregado ningún documento. Y qué extraño que la municipalidad no está si nosotros tenemos ese documento desde el año pasado. Y no está. ¿Alguien también hizo las averiguaciones? Y tampoco está, no hay ningún documento que diga que la casa no es conservación de inmuebles históricos. Que inmuebles de conservación históricas. Y ahí está el documento en medio de la municipalidad. ¿Y salió de CECTA? El año pasado. Y ahora no está. Con todo el informe. Llamamos a CECTA y nos dicen textual que recibieron órdenes de no entregar ningún documento a ningún dirigente del barrio de La Braza. Entonces nos parece muy extraño. No hay árboles, sabe usted, y disculpen la palabra, pero los guarenes tienen los nidos en los árboles. Los vecinos están, que viven ahí con lindante, o sea, tienen su patio y es la casona. Están llenos de guarenes. Llenos. Y la empresa no hace absolutamente nada, ni una malla, nada. Los ruidos son necesarios. Hay vecinos que trabajan de noche y no pueden dormir. Entonces nadie se ha preocupado de nada. No han hecho absolutamente nada. Es una pena ver cómo cortan la palma chilena, me parece que está protegida. No han hecho nada, o sea, la están cortando todas. Nosotros entramos el domingo, esa casona es preciosa. La casona no llena absolutamente nada adentro. Nada. Lo único que tiene es de valor. Pero no suena, no se va a caer. Nada. No tiene ningún peligro. Entonces, si estamos hablando de patrimonio, si estamos hablando que Maipú tiene tanta cultura, vamos a perder, yo creo que una de las casonas, me parece que es la única casona patrinal que existe. Y si hablamos de cultura, yo creo que cultura, disculpe, pero no es traer asientos de banda acá, eso es entretención, pero la cultura real la estamos perdiendo en Maipú. ¿Dónde está la ciudad feliz? Increíblemente, acá tenemos muchos jóvenes que están haciendo el proyecto y el proyecto está. Y me da lata del compromiso que se lo hace en Alejandra con todos los dirigentes, incluyendo, estaba el representante legal y la mayorita de la empresa Villa, y se hizo ese compromiso de otra reunión, y como ella es excelente, la reunión nos ha hecho. Muy bien. ¿Entonces le exigimos la reunión? Sí. Estamos... Ya, ya. O sea, lo antes posible, porque si no... ¿Qué va a seguir pasando? ¿Van a votar? ¿Se va a caer un árbol en la línea de la casona? Muy bien. ¿El estacionamiento? Sí, para los estacionamientos, o sea, la salida de la vía ya está colapsada. Entonces, ¿ya vamos a estar más colapsados con los mil estacionamientos? ¿Le podemos dar una palabra a la señora Cáceres? Sí. Eh...